bueno en este vídeo les quiero enseñar cómo cablear un carro gran marquis 2005 pero sirve como del 98 al 2011 es lo mismo a lo mejor hasta el más anterior también de función bueno esto es para cablear cuando sus carros no traen la conexión para jalar trailer esta conexión mira como en mi caso yo tengo una trailer pero me caro no trae esta conexión entonces en este vídeo les quiero enseñar cómo hacer el cableado para que sus luces que jalen correctamente y apropiadamente yo compré este kit que es el de la marca corte y es el dejen que enfoque la cámara ahí está miren es el 59 146 el kit ya viene con todo lo necesario miren bien y así este es todo lo que trae este cable es el que va para la batería trae su su fusible aquí está miren lo es un fusible de 10 amperes y este es el se puede llamar el convertidor es el que da manda las señales a las direccional al freno y a las luces este es el encargado de mandar la señal y se alimenta por 12 voltios por 12 voltios que es este con el cable de la batería y lo es este esto está bien fácil miren este es el para el 12 voltios este es este verde es la direccional derecha el rojo es el freno el rojo es el freno el amarillo es la direccional izquierda y el café son las luces y por último el blanco es la tierra es este miren se lo pueden conectar a cualquier tornillo por ahí bueno ahorita yo les voy a enseñar como lo voy a hacer yo paso a paso bueno miren el primer paso es localizar las luces ahorita tengo prendida la direccional izquierda entonces la manera más fácil de localizar cual es el cable de la direccional izquierda es un testeador de luz si ven con este entonces lo que voy a hacer es conectarlo a un lugar donde haya tierra puede ser en cualquier tornillo en este caso yo lo voy a conectar aquí y pues aquí esta es la conexión este va para la luz si ven este va para la luz entonces lo que hacen es pues probar cable por cambio miren aquí no hay nada ahí están las luces pero yo estoy buscando la direccional ok ya está la direccional miren esta es la direccional quiere decir que entonces la direccional es este cable que viene siendo el verde con la raya anaranjada no se mira bien está un poco oscuro pero miren este es verde con raya anaranjada y entonces las luces es el de medio a ver una vez más si miren hay que estas son las luces entonces las luces es el disculpen es que no se me era muy bien las luces es el este de medias que es color café bueno ya localicé este que es la direccional izquierda y la luz entonces aquí de la direccional izquierda voy a conectar como les había dicho este el amarillo para conectarlo va a ser bien fácil con estas cositas si ven ya traen ya viene en especial para eso para no pelar cable meto un cable en un hoyito y el otro en el otro y al cerrarlas trae como un fierrito que apachura el cable y como que lo pica y hace contacto de esa manera es bien fácil y bien rápido no tiene que pelar cables ni andar poniendo tape ni nada bueno así lo voy a conectar pero antes voy a buscar la otra direccional ok miren lo mismo vamos a hacer con un lado derecho a buscar el cable esta es la conexión mira si nos sigue ay disculpe porque no se mira bien está un poco oscurito miren esta es nos siguen nos siguen y va para el foco acá atrás bueno igual le picamos cable por cable para encontrar la direccional mira luego luego es la del cable es la de mero arriba mira entonces va a ser el cable de la de abajo miren como ya habían visto es el cable café es la luz pues ahí está mira la de mero arriba no se se alcanza la mirada es color naranja no se alcanza a distinguir muy bien pero es color naranja entonces ahí voy a conectar este cable que va a venir que viene siendo el color verde que es para la direccional derecha y igual como les enseñé con este mismo con este mismo sistema de conexión me dejen poner todos esos dos y ya les enseño como como quedó pues miren así va ya el proceso ya tengo los cables conectados como ven miren este el amarillo está conectado a la a la direccional izquierda luego el verde este con la direccional derecha y el café es la luz el verde este se acuerdan que les había dicho que lo iba a conectar en el otro lado que viene siendo acá que era este el anaranjado pero me puse a seguir ese cable pues es este mismo de acá entonces lo conecté acá más cerca porque acá tengo la cajita la cajita ya no la van a poder mirar pero acá está la caja miren no sé si lo van a alcanzar a mirar pero la metí aquí en este hoyo para que no ande por ahí suelta ahí la amarré y ahora lo que sigue no miren este es el cable de la que va para este es el cable que va para la batería ya lo tengo también conectado entonces yo encontré este hoyo aquí para no abocalar la lámina lo eché aquí miren aquí sale para abajo y luego no sé si alcanza ahora alcanzar a mirar pero miren lo metí ahí en el chasis ahí está ahí lo dejé sobre todo el chasis para que no se tachurre o algo ahí va todo el chasis lo metí adentro y lo saqué aquí aquí salió no sé si lo alcanzan a mirar miren ustedes vieron ahí es donde tenía un hoyo el chasis ahí lo saqué entonces lo que sí les recomiendo es que compren un cable más grande porque este nomás me llegó hasta aquí por lo pronto lo voy a cruzar aquí y si alcanza pero la idea después es comprar uno más largo traerlo por traerlo por aquí meter levantar este panel y meterlo aquí para no tener que cruzarlo aquí encima del motor bueno ahora ya lo que voy a hacer es conectar el fusible y ahorita les muestro cómo va a funcionar estas cositas son muy buenas para pelar cables se las recomiendo y esto es para que no tengan que pelar su cable hacen una conexión recomendada más que esta ya la tengo un poco usada y todavía está ya la metere el cable así es miren en Japón con unas pinzas que me aplastran eso si tienen que tener unas pinzas como estas que tengan esta cosita para que la pueda aplastar también y les testé que no se vaya a zafar pero como ven ahí queda bien bien sellado igual la otra punta es esta igual lo mismo lo pelan con estas pinzas mágicas lo meten en la otra punta en el otro lado es lo mismo bien presionado está mira hace una conexión bien fija para la otra punta este tipo de conexiones las consiguen donde sea bien baratas son muy muy baratas para no andar haciendo conexiones y tapeando nada de eso vea con esto queda un poquito más profesional un balo la pachurra queda bien apresionado bien sellado ahora su posible se requiere un fusible número 10 porque el cable es de 10 amperes con otro no se lo voy a poner pues este va conectado aquí a la a la corriente ahí buscan la forma en donde ponerlo en este caso yo voy a destornillar este tornillo aquí no se si lo miren y ahí mero voy a destornillar este y eso es todo ahorita ya les enseño como va a estar funcionando pues miren ya está todo conectado antes de conectar a la trailer recomiendo que primero le hagan un estén con su testeador que todo esté funcionando bien testeador a la tierra mira ¿cuál dirección aprendiste? la izquierda la izquierda como les dije es el cable amarillo mira está bien funcionando ahora prende la derecha ahora vamos a probar la dirección al derecha ya saben es el cable verde la dirección al derecha ahora está también bien a ver ahora el freno ahora el freno ya saben es el cable café luz de freno oh perdón las luces las luces miren cable café a ver prende las luces ahí está ven y pues este carro cuando la señal del freno es la misma señal de la direccional cuando puchan la direccional perdón cuando puchan el freno pues se va a prender va a usar la misma señal de la direccional a ver pucha el freno ahí déjalo puchado miren está freno ven miren en las dos ven bueno ahí está ahora si ya conectarlo a la trailer para mirar que está funcionando bien todo en la trailer pues así es como quedó miren ya le puse toda la alfombra para atrás quedó todo sellado si ven lo único que le hice es que le corté un hoyito aquí miren donde saco el cable después ahí lo vuelvo a meter para atrás nomás le dejo que salga un pedacito ahí y ese cable pues lo voy a poner cuando lo saque cierro la cajuela y aquí no no lo apachurro ya estuve chequeando y no lo apachurro porque no quiero que este cable ande colgado allá debajo se llene de lodo y todo eso después haga falso contacto pero pues ya está todo conectado ya probé la trailer las luces todo le funciona ahorita ustedes no van a poder ver porque pues no está con la calor Marcos no sé si alcancen a mirar ustedes como es de día pues pero si ven está prendida la direccional izquierda a ver prende la direccional derecha mira la del carro también está prendida si ahora va a prender la derecha y va a prenderla si la mira igual en el carro a ver se apuche el freno se prendieron las dos esta y esta a ver prende las luces ahí están las luces si ven bueno eso es todo amigos si les gustó el video comenten suscríbanse denle like para poder subir más videos hasta el próximo video hasta el próximo video hasta el próximo video